Yo creo que lo que vamos a asistir en las próximas semanas es una lucha encarizada entre las dos columnas fundamentales del independentismo, Ante Esquerra y Junts per Catalunya. Y es lógico y normal, porque la condena, haya sido inhabilitado ya o haya este recurrido, lo que sea, lo que está claro es que Torra va a salir. Y en el momento que salga Torra no hay otra que la convocatoria de elecciones, porque no le van a dar la presidencia a uno de Esquerra ya, directamente, con lo cual vamos a elecciones sí o sí. Claro, esto significa una carrera muy delicada porque una cosa es como podemos ver las cosas en Madrid o en Cuenca o en Oviedo, pero otras cosas como se ven allí. Y allí, quiera o no quiera Junqueras, quiera o no quiera Esquerra, Esquerra ha pactado con el gobierno de España. Sea como sea este gobierno, ya sabemos, da igual, es el gobierno de España. Y ha pactado con el gobierno de España, siguiendo él en la cárcel, y siguiendo nosotros en la cárcel, y siguiendo nosotros exiliados, ha pactado con el gobierno de España. Y esto cómo se va a vender allí, y cómo lo va a vender Torra, y lo va a vender Junts per Catalunya, y cómo lo va a vender el señor Puigdemont, que va a ir a Perpiñán en breve. Y allí va a lanzar, y va a señalar a los traidores, a los que han pactado con el gobierno de España. Y por lo tanto, ahí Esquerra tiene ahora que exagerar su independentismo como sea, para intentar salvar esa situación. Les caracteriza lo de siempre, esa prepotencia, es decir, ellos están en la razón absoluta, por eso no hay autocrítica ninguna. Es decir, que ellos tienen la verdad, porque esto es una cuestión más de fanatismo, muy típico de los nacionalismos, en general, es decir, la prepotencia. Y luego, además, siempre sigue saliendo ese tonillo entre racista y clasista, que suelen utilizar contra ciudadanos, o contra el Partido Popular, o contra el que no piense como ellos. Porque esta es su auténtica naturaleza. O sea, no nos olvidemos nunca.